Y aunque jamás me arrepentí, hasta ahora comprensí Por lo que soy, por lo que fui, tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Primero yo, quiero ganar el arte Primero yo, ya he cumplido los pasos Por una vez, quiero que me encuentres Que soy yo el constante Primero yo, ya no digo más sueños 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 Primero yo, ya no digo más sueños